La orden del juez, el partido en marcha. Sigue avanzando, tiene compañeros en el medio. ¡Atención, le puede dar! Esa pelota se fue contra el palo derecho. La intercepta, muy flojo el pase. Está muy tranquilo con la pelota. Busca a alguien que le dé una mano. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 Lertora. Avanza rápidamente por la derecha. La coloca. ¡Tremendo manotazo del arquero! El balón va al medio. Es un tiro de lejos. Tiene un nuevo córner, señores. Tiene gran precisión con pelota parada. Así que cuidado con el centro. Fue un buen intento, pero terminó en nada. Izquierda. La tiene Fabra. Villa. Sigue avanzando. Allí busca los espacios. Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Revientan el balón. Lertora. Lertora. Bernardi. Y sigue con el balón. Bernardi. La necesita en el área ya mismo. Atención, le puede dar. La mete. Pelota al área, señores. Pero no le llega a nadie. Revientan el balón. Cardona. Villa. Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Rodríguez, la tiene. Pasó rozando el palo izquierdo. Izquierdos. La tiene Fabra. La pelota salió. Oye, saque lateral. No va más. Al descanso, señores. Ha dicho el árbitro del partido. Señores, el toque y arranca la segunda mitad. Vamos, muchachos. Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud. Libra. Actitud. Libra. Actitud que avanza. Libra. Compañía de seguidas. Las detalles. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. No logran prosperar. Bien la defensa rival. Avanzan con la pelota. Cardona. Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra González Salvio Qué bien quitaron la pelota Marcando firme Villa Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña Oliveira Y sigue con el balón Escobar Delgado Avanza cómodo por la derecha La mete adentro Sigue avanzando Ahí va Tevez Necesita apoyo para entrar al área Marca muy firme Y le roba el balón Le robaron la pelota Ahí está Puede ser gol Oliveira Tiro libre Le dice el árbitro La intercepta Muy flojo el pase González Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido ¿Qué es el árbitro?